Este gran proyecto se gestó en el gobierno de Rafael Ángel Calderón. Ahí comenzó la idea de hacer un programa de reconversión productiva. Y muchas reuniones van y vienen, como siempre, y al final se le terminó el gobierno a don Rafael Ángel y no se pudo concretar el programa de reconversión productiva. Y en la primera visita que hizo José María Figueres aquí a Pérez de Lidón a inaugurar el Banco Nacional de Palmares, ahí le contamos la historia que teníamos y nos dijo, yo los voy a apoyar, especialmente al Centro Agrícola en ese momento, pero voy a apoyar el programa de reconversión productiva. Esto va y gracias a Dios, entonces le pusimos un monto y cuando el primer proyecto que se inauguró con el programa de reconversión productiva fue el del Centro Agrícola, entonces el ministro Garrón le hicimos, cuando vino a entregar el dinero, le hicimos una recepción acá en la subasta. Así fue como comenzaron las gestiones por parte de la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur para contar con el edificio que hoy tiene la subasta, ubicada frente a la Ruta 2 en el sector de Daniel Flores en Pérez Celedón. Fue la Junta Electiva de 1997 que tomó la decisión de trabajar en ese proyecto y fue así como se logró con el apoyo del gobierno la compra de este lugar. Se tuvo una inversión de 120 millones de colones, donde una parte se tuvo que financiar. Y le contamos de nuevo cómo estaba, y otro día le hicimos un desayuno y lo anduimos por todas las instalaciones y le dijimos que en el programa de reconversión productiva había una suma de 33, 35 millones de colones que estaban separados para la Cámara de Ganaderos, pero que este proyecto valía como 125 millones, y entonces dice, bueno, presénteme en el proyecto y yo les aseguro que les voy a redoblar lo que tienen y el resto será financiado a un plazo muy blando y sin intereses prácticamente, y así es como nace el proyecto. Y es que en este proceso hasta tuvieron algunos ganaderos que poner sus fincas a responder. Somos de los que hemos visto cosas muy, muy duras de pelar en esta Cámara, porque yo puedo dar fe cuando teníamos jaranas muy grandes, muy grandes que yo. Llegó el momento en que dije, si no me ponen atención, me voy, pero me quejaré en la Asamblea. Y gracias a Dios hubo algunos que pusieron cuidado y volcamos esta Cámara. Hoy podemos contar con más de 3 mil millones en activos, cosa que hace 25 años la compramos con 120 millones. Y poniendo nuestras fincas a responder por esa deuda. Si fallábamos, el banco recogía nuestras fincas también. ¿Vale que no sucedió? La honestidad tiene que ver mucho en estas cosas. Muchas personas formaron parte de esta decisión hace 25 años. Hoy yo me deseara que estuviera con nosotros aquellas personas que nos ayudaron a desvelarnos pasando el cerro, la muerte, para hacer eso. Porque el programa de reconversión productiva nació con dos miembros de cada región. Y después, ya en el cerro, la Junta Directiva, la Cámara de Ganaderos, entonces, una gran persona, Doña Isla Cruz, que nos dijo, echen para adelante, que aquí estoy yo. Así que, 25 años después, se tienen más de 3 mil millones de colones en activos. Gracias.